La política llevada al ejercicio más miserable es un ejemplo claro que hoy podemos ver con nitidez, o sea, lo que han inculcado en algunos personajes que ejercen en medios de comunicación y ejercen en gremios. Y podemos ver la manera en que yo vivo y la manera en la que viven ellos y comprender de inmediato por qué ganó el macrismo, pero también podemos comprender de inmediato por qué se ha convertido el ejercicio de la política lo que debería ser el ejercicio más alto de las ciencias humanas en el más bajo, ¿no? ¿Quiénes son los que lo llevan hacia ahí, no? Creo que se nota la grandeza de los que no tenemos poderío económico y la miserabilidad de quienes cuentan con astronómicos aparatos de medios de comunicación y de gremios, ¿no? Y de empresas y demás.